El canal del Valle de Atlixco Canal 16 El canal del Valle de Atlixco Canal 16 El canal del Valle de Atlixco Canal 16 El canal del Valle de Atlixco 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 El Valle de Atlixco El canal del 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 Valle de Atlixco El video de Atlixco El Valle de Atlixco El video de Atlixco Dulceco El月 de Atlixco each años, Chucho, de estar haciendo trabajo de salir a las calles e ir recopilando ya sea entrevistas, anecdotarios tocando en las calles también nos hemos aventado varios bailes callejeros clandestinos. Hemos subido al Cerro de San Miguel echarnos unas transmisiones al OVNI hemos ido también al OVNI, hemos hecho el Pulcar que Don Ramiro Carrera fue el primero que se subió al Pulcar a dar vueltas con nosotros ahí en el mercado la verdad es que nos las hemos pasado muy bien haciendo contenido sonidero, compadre vamos a subir también porque tenemos por ahí unos videos que donde sale mi compadre Lalo Castillo cortándole el pelo y está tocando música sonidera mi compadre y yo también un servidor estamos cortándonos el pelo y echándonos una cumbia también. Con otro buki que también le dicen el buki a nuestro compadre sonidero y bueno, gracias a la gente de producción, a Nachito que está aquí en las cámaras que se vinta tres cámaras, es el hombre manos de tijera, tenemos a al famosísimo buki del cotorreo sonidero ahí en el switcher Torre sonidero ya en MTP mi compadre cien por ciento y Pili Pili que es la la de producción general es la que nos dice que hacer como cuando y donde mi estimado es la que nos apaga el switcher y luego nos prende no es cierto oigan pues gracias a compartir a que nos digan que tal se ve, que tal se escucha ustedes están viendo ahí el logotipo de Noche Sonidera le quiero mandar un saludo a mi estimada amiga Alma Trujillo que trabajamos muchos años juntos y ella era la, bueno, trabajó una buena temporada haciendo el diseño para el 11 TV en una época donde el 11 TV tenía bastantes premios en las cuestiones gráficas que hacían incluso hicieron algunos documentales algunas cápsulas sobre el diseño mexicano o el arte del diseño mexicano desde todos estos rótulos que se ven en las calles en México los clásicos cochinitos que están en las carnicerías ya sabes que está un cochinito cocinando otro cochinito y eso es visto como de culto en algunos otros países así es y así como tiene esa visión el arte gráfico o grafitero mexicano el sonidero tiene mucha importancia en su cuestión visual es un arte que le da color a la zona urbana de cualquier ciudad en México las paredes siempre anuncian los festejos las ferias de pueblos alguna celebración que se va a tener uno se entera antes de que hubiera Facebook y estuviera la bocina incluso yo creo está anunciando algún reventón pues en las paredes anunciaban mi chucho así es así es ingeniero pues van llegando muchos saludos ingeniero muchos saludos muchos saludos saludamos a la famosa Lupiuk a la famosa Lupiuk ya nos acompaña y las chicas doble K ya nos acompañan y también para el sonido tropical Paquini de MTP para el duen de Miserías 87 de su novio Arturo Limón de Arturo Limón es tu fan número uno compadre está de DJ pero se quedó anonadado está taído oye tú sabes es que me sorprendió compadre me sorprendió pon atención compadre tú sabes de dónde viene la onda de poner en las paredes los anuncios no no ingeniero bueno cuenta Ramón Rojo sonido de la chanda de los graciteros compadre escuchen 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 historia saca tu puedes apuntar puedes sacar fotografías va a quedar grabado va a quedar grabado no cuenta Ramón Rojo sonido de la changa que en alguna época donde ya lo iban a buscar a su casa la aventaban piedritas a su ventana si no esté mal él vivía con su abuelita en esa etapa o con una tía algo así la aventaban piedritas a la ventana entonces a su tía le molestó tanto que le arrojaran piedras cada fin de semana para preguntarle a dónde iba a estar tocando su Ramón que dice que su tía mejor optó por apuntar en una hoja de papel afuera de su casa y pegar un cartel para que la gente ya no la aventara piedritas para preguntarle entonces dicen es una de las anécdotas ¿no? del movimiento sonidero en México que narra de dónde surge este tema del carteleo ¿no? para anunciar los bailes sonideros mi estimado Chucho o los saludos por eso ya salieron también todos con sus saludos también por ahí les comentamos que están saliendo sus saludos en pantalla pasen sus saludazos están saliendo en pantalla bien motoreados por mi gran amigo mi gran amigo famoso Buki ese es pasión saludos para el famoso Sheriff hasta Zaragoza Guamantla siempre con Cariciero a toda la banda del Cariciero que barberos son con el Cariciero chévere que chévere que chévere ingeniero sí señor saludos a mi compadre el curry ya presente ya nos acompaña 100% marrasmanía la marrasmanía y a los infamosos este a los infieles a los infieles a los infieles también a los infamosos del barrio también saludos a los infamosos del barrio a toda la gente que nos ha seguido pues a la pandilla del sabor sonidero mi chucho así es a nuestros amigos de sonidos santos sonido tornado príncipe latino príncipe latino cuando vi paredes sonido más este ahora víctor maracas que se nos una al equipo mi compadre alberto ramos la voz la voz especial a mi compadre el 1016 hoy a nuestros hermanos mesa saludos a los hermanos que suene bien perrón ingeniero que ojalá los tengamos aquí en una próximamente próximamente y también al sonido morita compadre que nos quedó de ver una comida desde aquí le vamos a mandar un saludo a mi compadre el morita para que escuche y vea que tiene que estar puntualito le vamos a dar otra oportunidad otra oportunidad ahí está y hasta en vivo salió para que se comprometa otra oportunidad y traemos aquí estas aguas que nos las trae nuestro amigo Víctor que tiene aparte de dedicarse al tema sonidero pues siempre que perseguir la chuleta mi chucho como tú y yo ves que nos dedicamos a la compraventa de refacciones usadas 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 ahí en la altavista ya me exhibiste ingeniero entonces nuestro compadre Víctor y sus chavos hacen estas aguas de sabores naturales que además tienen pues algunos dotes afrodisíacos mi chucho a ti que te falla de repente la vista te duele la asiática la espalda pues bueno dependiendo sus dolencias estas aguas mágicas a ti que te duele la coyuntura compadre qué tal tú de qué estás tomando compadre yo estoy tomando de mamey para que me ponga más mamey más mamey no seas mamey yo me estoy tomando una de fresa y sabe jamaica tú este chivis ese es de mango no la de chimis es como de fresa es de mamey y bueno se llaman I love aguas van a los reventones y demás si ustedes van a tener así como una alguna celebrancia pues que se comuniquen ahí me dijeron que los meros dueños de la empresa son los hijos de mi compadre Víctor Maracas ahorita vamos a invitar a mi compadre Víctor Maracas para que nos platique de las aguas de donde nace el buen gusto de hacer aguas aguas de coco y de horchata y de jamaica que tal sabe ingeniero pero no le hiciste oye están buenas oye es que hace calor aquí en el foro oigan pues vamos a arrancar ahora si ya el programa Noche Onidera si quieren un agua nos avisan se las llevamos a su casa acabando el programa el mosco que se las lleve en el taxi no mejor el primero que venga dos o tres que venga les vamos a regalar aguas ahí tenemos aguas de cortesía mi compadre Víctor Maracas y para que ya las prueben y las saboreen están riquísimas ingeniero riquísimas patrocinador patrocinador ¿cómo están? riquísimas oigan pues vamos a ver si con los invitados vamos a ver la cortinilla y regresamos ya con los invitados oficiales porque la banda ya quiere saludos con mi compañero de sonido Caricia que lo manden ahorita ellos que lo manden Simón es chau que lo manden Ay, ya estamos de vuelta Un aplauso muchachos, ahora sí están con nosotros los invitados Los padrinos del programa Mi estimado Rodri Carrera Y Ángel Solís, Ángel Solís y Rodri Carrera Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Bien, 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 pues muchísimas gracias Gracias por la invitación, antes que nada Gracias a todo el staff, a todos los ingenieros De cámaras, de audio Gracias de todo corazón Y bueno, pues les deseamos lo mejor del mundo En este nuevo proyecto De parte de los hermanos Carrera, sonido caricia A toda la gente conectada, un saludo súper especial Mi estimado Mosco Saludos súper especiales para ustedes también Mi compadre Chucho y Callegos Tan callado como siempre, sí señor Mi compadre Max Maracas Toda la bandota que pueden habernos vivido con nosotros hoy México de mil sabores ¿Cómo te fuiste hace ocho días, compadre? Ya pegando carteles así No, fíjate que no ¿No? No, no, no Tú eres gente decente Sí, sí, sí Oigan muchachos, en su opinión Nosotros hemos estado dando una vuelta por redes sociales Y no hay como un concepto así De un programa sonidero como en format, como tal O sea, hay mucho reportaje Hay muchas cápsulas ¿No? Hay muchas entrevistas Pero un programa con este espíritu No lo hay ¿Para ustedes qué significa que Los sonideros cada vez van ganando más terreno en los medios En las redes sociales? Pues es algo muy bonito ¿No? Es algo muy bonito porque sí se es Pues yo creo que ya es una tradición en México ¿No? El movimiento sonidero ya es una tradición hablando Y no solamente hablando del estado de Puebla O el estado de Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo Sí, de México Ya es algo que ya se está viendo en muchos lugares En muchos estados que donde ni siquiera la cumbia sonaba ¿No? Por ejemplo, ahorita que muchas personas van a trabajar Por ejemplo, a Tijuana Sí, por ejemplo, cuando anduvo por allá Increíble, ¿no? Que haya gente, ¿no? Yo tuve la oportunidad una vez Y de ir a Tijuana hace tres años a tocar Más o menos tres, dos años Pensamos que ya te ibas a... No, no, no Fuimos nada más a tocar Pero todavía estaba muy virgen el movimiento por allá Toda la gente que asistió al evento Fue gente que estaba radicando allá Pero que era de Puebla De Puebla, de Veracruz De Tlaxcala, de Ciudad de México Mucho de Atlixco también, ¿no? Hay muchas personas allá, sí, sí, sí Entonces, esa fue la gente que asistió No como tal la de ese lugar Oriunda, ¿no? Y ahorita ya es otra cosa, ¿no? Ya es distinto Ya hay gente sonidera en Tijuana Ya hay muchos de los clubes de baile Allá que están promoviendo, ¿no? Baja California, todo eso Entonces, es algo muy padre que vayamos ganando terreno Es algo muy bonito porque es un movimiento muy sano Sano, lamentablemente a veces Pues por las cosas Problemas y cosas nocturnas Alguno que otro chapulinazo Pues se arman los caguamazos, compadre Pero nada que afecte realmente A lo mejor es el poco rojo, ¿no? Pero es algo muy bonito, ¿no? Oye, tú, mi estimado Mosco ¿Cómo ves que haya esto? Que se vaya ganando terreno en las redes sociales Yo estoy viendo Al igual que la música Al que se le llama urbana De repente va ganando mucho terreno Creo que la cumbia también está ganando mucho terreno Para el gran mercado Sí, yo he visto también eso en las redes sociales En toda la república en general Fíjate que, de hecho, esto está trascendiendo ya hasta Hasta el sur Más para el sur, hasta abajo Hasta Guatemala, compadre He visto en Colombia Que también ya tienen sus equipos de sonido Y también se ven súper bien El concepto es diferente, ¿no? Al sound system colombiano De Sudamérica al mexicano Creo que el mexicano es único Cada quien Conforme al tiempo le va a ir poniendo su sabor, ¿no? Va a haber de momento Que un ecuatoriano suene muy bien Un colombiano Un guatemalteco Pues uno nunca sabe Así como ahorita la changa Ves que se ha ido a tocar hasta Europa Sí, creo que ya va a tocar ahí En Lollapalooza Creo que va a estar ¿Te imaginas? Entonces, pues ya Este movimiento sí ya es muy reconocido, ¿no? Muchachos, ahora que estamos aquí Ustedes se dan cuenta Del significado que tienen personajes como ustedes Del movimiento sonidero mexicano Para personas que vienen A estudiar el fenómeno De Londres De Japón De Colombia Precisamente Es como que Su sueño es venir a un baile ¿No? En México Con los roperotes Y las luces Y verlos, ¿no? Y lo ven como un sueño Como un objetivo de vida Venir a México A disfrutar de eso ¿Son conscientes De ese espíritu Que se vive en otros lados Por los sonideros mexicanos? ¿Es para mí o para él? Pues para él Este Para los dos Para los dos Para los dos Pues sí Es algo muy padre ¿No? Sí, sí, sí ¿Se han dado cuenta de eso? Sí Es algo muy bonito, ¿no? Llegar a tu Llegar Hay personas Que viajan dos, tres horas Con tal de verlo a tocar a uno A lo mejor hasta cuatro canciones ¿No? Es algo muy padre, ¿no? Es más en los eventos masivos Que a veces por tantos compañeros sonideros Que se presentan en ese momento Nada más tocas tres rolas Tocamos tres rolas, ¿no? Y llegan las personas y dicen Es que nos venimos desde Toluca Para apoyarte y todo eso Y es algo muy lindo Es algo que nos llena a nosotros Esa es nuestra mejor paga, ¿no? Entonces No, no, no digas eso Porque se van a agarrar de eso, compadre Que paguen Que paguen todos los que se dedican a hacer bailes, compadre Y ahorita lo que tú comentabas ¿No? Es Nos damos cuenta de lo que Las personas hacen por uno Eso es El público es el que manda El público es el que Te llena el corazón de alegría Y es la mayor satisfacción ¿Algún regalo extraño que te haya dado Algún seguidor del sonido Caricia? Algo que digas Esto es todo muy raro Un muñeco vudú Algo así No, pues hasta ahorita raro Te regalan tus dibujos Apenas una muchachita nos regaló unas ardillas Como nosotros en nuestro sonido Es muy emblemático las ardillas La ardilla, ¿no? Entonces Me regalaron unas ardillas de cerámica Me las llevó envueltas Y toma una para ti Y una para tu DJ Ah, no manches, qué padre, ¿no? Hay gente muy linda, ¿no? Que te dice Saben que llegas desde lejos Y sabes qué pasa a la casa Pasan a bañarse A caray No, no Sí, a bañarse un riego, ¿no? No vaya a llegar A comer No va a llegar el marido, compadre No, no, no Esta ya no se fue a la cocina Se fue hasta el baño El marido es el que le dice Pásate a bañar Pásate a bañar Hasta me prestas sus chanclas Me queda bien la bata, ¿eh? Sí, eso Son A lo mejor luego No son los regalos, ¿no? Sino las muestras de De afecto, ¿no? A ti, Mosco Algo que te haya dado así La banda Que digas Esto Como algo especial Que te hayan regalado No, no hay gente Pues me han regalado Prácticamente muchas botellas, ¿eh? ¿Y es una ofensa o qué? No, no, no Pero es chistoso Porque ahora sí que Es que es raro Para mi compadre Él no toma No tomo Es una grosería No, no, no Es algo bonito, ¿no? Porque como el staff Es la marrasmanía Ellos llegan y dicen Ah, pues mira Para ti, para tu staff O sea, a mí no me regalan ardillas A mí me regalan Una cervecita Un mezcalito Un tonallá Pues va mucho Con la marrasmanía Oye, vamos a Dame unos saludos Compadre este chucho Que Sí, es que son muchos Saludos para el famoso Sheriff Hasta Zaragoza Guamantla Saludos para el Santana Y la hermosa Oli Caricieros de corazón Espinosa Saludos para la chaparrita Adis Y la tusita Zamora Bueno, ya anda todo El sabor sonidero Saludos a los seguidores Del sabor sonidero Para el halo del barrio Jesús San Pedro Cholula Se escucha muy bien Gracias, muy buenas tardes Digo, muy buenas noches ¿Le sigues, compadre? ¿Ya me alcanzaste o no? ¿Dónde nos quedamos, compadre? Voy para Sonido Tropical Paquini Sonido Tropical Paquini ¿Dónde, dónde, 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 dónde? A ver, enséñame Ah, ya Este Para mi comadre Lupiux Le mandamos también el saludo super especial Yo creo que este se trabó, compadre Sí Bueno, saludos para el Santana La hermosa Oli Caricieros de corazón Para Caricia Carrusel Desde Boston Yo he escuchado cómo Cambia la voz de los saludos Está hablando otro día Le damos el tono, ¿no? Este Para el famoso Pua Los Malditos Bars La Colonia de la Nueva San Salvador Saludos Rodríguez Sonido Caricia Para Ángeles Bravo Para mi tía Mandamos un saludo Saludos, tía Hoy le vamos a caer a comer el domingo, tía Ahí está Sere Gutiérrez Alison Solís Para la banda de Los Cabos San Lucas Ah, mira, hablando de Los Cabos San Lucas Vamos para Los Cabos, ¿verdad, compadre? Vamos para Los Cabos el 3 de julio Nos vamos ahí contigo Vámonos Vámonos todos Le mando un saludo súper especial A toda la empresa Tlapesco Que es los que nos llevan para allá 3 de julio estaremos allá en Los Cabos San Lucas Y pues bueno, ahí está el saludote súper especial para ellos Tú más coche, tú más compadre Sonido Producciones Boricua Me queda ahí, compadre A ver, saludos especiales para el famoso Ghost Rider Mira, mi compadre, el famoso Ghost Rider Ya no lo he visto a mi compadre Ghost Rider Extrañas, gordo Niños de la 16 de julioまず leading aquí, el sovereign Niños de Los Cabos táct niños de acá fighting y a la��u Un saludo de la cuestión Dicimos a mi Präsident Lupiux Es que no conozcan quién es Lupiux Es un mero chicote de aquí Compadre Tú nos has dicho que no te enamoras Podrás entregarte en cuerpo Pero el corazón nunca se entrega No, verdad Ahora para la otra Oye, gracias, nos están mandando un montón de salud Ahorita vamos a hacer musical y ahí se los avientan Porque si no, no vamos a parar nunca Amigo, te ha ido muy bien Creemos que eres de los sonidos genatlixco Que representa muy bien Al movimiento, no paras de tocar Antes nos dabas agenda a veces en lunes, martes Pero ahora ya nos dices, no, a lo mejor agosto 2027 Les puedo dar una ¿Cómo le has hecho? Pues es sacrificio Eso dicen todos Dinos ya los secretos de de veras No, es mucho sacrificio Porque sacrificas tiempo Con la familia, sacrificas tiempo Cólgale compadre Es que ya llegó el sabrosito Ah, sí, cierto, es mi compadre Contéstale Compadre, ya llegó Compadre, ya llegó Ahorita vamos No sabe usar teléfono este A ver, ahí te va La cámara, compadre Yo pensaba que era su novia La tóxica Nunca le hemos conocido A una chava A Chuchu Ah, no Es de los buenos Es que yo soy su patrocinador Bueno, como te decía Comadrito Entonces sacrificas muchas cosas Mucho tiempo Yo tenía De hecho Antes me daba tiempo De tener mi trabajo En el sonido ¿Es cierto eso Que renunciaste a tu chamba Por el sonido? Sí ¿Y cómo te deshiciste Del seguro social Vacaciones A Guinaldo? Sí, yo laboraba En Audi Por eso que me dicen Inge Porque soy ingeniero Mecatrónico Sí, lo sabemos Trabajaba yo allá En la nave de pintura En Audi Pero aquí es donde viene La pasión y el corazón ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cuál fue el punto de partida Cuando dijiste Tengo que hacer esto? Pues yo trataba De mantener las dos cosas Mantener las dos cosas Al par Pero como dicen Cuando sirves a dos amos Con uno quedas mal Entonces cuando empezó A agarrar mucha fuerza El sonido Ya no daba tiempo Ya no me daba tiempo Intercalarme de turnos Y todavía irme a las tocadas Todavía aguanté dos años así Pero ya dije No, vamos por todas las canicas ¿Por qué? Porque empezaba yo A dejar pasar tocadas No agarrar tocadas Para cumplir En mis horarios Del Audi La chamba Y eventos buenos que venían Los agarraba Y ya faltaba yo A trabajar en el otro Entonces Colmillo Ya es colmillo Sí, ya empezamos A variar ahí Y dije No, pues Vámonos por lo que nos gusta ¿No? Nuestra pasión Luego yo sentía Re feo, compadre No, en serio Cuando me tocaba Ir al tercer turno Y Sabía yo Que había evento Puta, ahí eran Como las 12 de la noche Ahí estábamos Y escuchaba yo Las transmisiones en vivo O veía yo Los estados que subían No, no Pues yo O escuchaba los O veía los estados Que subían mis cuates Que sí se fueron al baile O a la tocar ¿Y qué sentías? Hijo de eso No, pues quería yo Aventar todo Como madre Dijo ¿Cómo no estoy allá? No, se sentía horrible ¿No? Entonces Pues nos dedicamos al sueño Porque es un sueño Empieza todo por un sueño Oye, ¿no viste a tus hijos así A los ojos y dijiste A ver cómo nos va Igual la pegas o no Es una moneda al aire También, compadre Exacto, sí Pero yo creo que cuando Haces las cosas con pasión Y te entregas totalmente De corazón a las cosas Diría Luis Miguel ¿Eh? Diría Luis Miguel Entrégate Aún no te siento Yo creo que Y cuando haces las cosas Como deben de ser Correctamente Porque en este movimiento Sonidero Hay muchas Muchas Pues hay muchos peligros Y hay muchas tentaciones Pero muchísimas Muchísimas Y entonces Pues yo creo que debes De tener bien sentado tú Hacia dónde vas Hacia dónde vas Y qué es lo que quieres Eso es Bien, compadre Bueno, vamos a continuar con ellos Aquí está el Mosco Está el Inge Rodri ¿Se echan una rolita Aquí en vivo Da dos voces ¿O qué onda? Para inaugurar El primer programa ¿Cómo ves? Sí, está bien Dímelo de buenas Oye, mi compadre Parece que ni tienen ganas Bueno, sí, está bien Bueno, si quieren Vengo de tocar de acá Del mercado Benito Juárez Pues vamos a la cortinilla De musical Y en lo que ellos Se van a la cabina Prepárenos los saludos Ahora sí, puros saludos Vámonos muchachos Vámonos muchachos Y en lo que ellos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, pues amigos nuestros, bienvenidos y buenas noches, un saludo súper especial a toda la gente que el día de hoy nos está acompañando en este maravilloso programa, como lo es la noche sonidera. Un saludo súper especial a toda la gente que, bueno, el día de hoy se está dando cita en esta maravillosa transmisión del canal 16, el canal del Valle de Atlixco, que le mandamos un saludo súper especial a toda la gente de los radioescuchas, televidentes y, bueno, toda la gente ahí en el famoso Facebook Live, ¿no? Bueno, el día de hoy, bueno, pues vamos a reventarnos unas rolitas, una rola Sonido Caricia, una rola mi compadre, Sonido Amistad Rolis y, por supuesto, bueno, también nos faltó mandar el saludo, ¿eh? Para la gente de México, mil sabores, un saludo súper especial a la cantina del sabor del sazón. Para la gente de Sonido que ya nos acompaña, Sonido Matracas, Maracas, perdón, perdón, Sonido Maracas. Le mandamos un saludo súper especial y a su pequeñito Junior, la gente de Sonido Max, un saludo súper especial. Sonido, la gente de Sonido Príncipe Latino y, por supuesto, mi carnal, Sonido Mister Jazz, el día de hoy que nos acompaña. Al ritmo y al sabor de los hermanos Carreras, Sonido Caricia, cortita para que le venga a mi carnal. El día de hoy nos tenemos a una edecán súper especial a mi carnal, el famoso Mosco del Sabor. Mire, qué chulada de mujer, ¿eh? Ahí está mi carnal, el famoso Mosquito del Sabor. Y vamos a comenzar de esta manera por parte y conducto de los hermanos Carreras, Sonido Caricia de corazón. El tema se llama Regresa, te necesito y es uno de los temas que le dedicamos a toda la gente que, bueno, pues ha perdido un amor, a la gente que extraña, a esa persona que tanto ama, que tanto quiere y, por supuesto, que le dedicamos con gusto y sabor al ritmo y al sabor de las cumbias letales. Caricia. Vamos a bailar. El tema se llama Regresa, te necesito. Vamos a bailar esta bonita cumbia desde la bella Argentina para mi carnal El Mosquito y toda la sumarras manía y todos mis caricianos de corazón. Iniciamos con el Sabor a Cumbia. Venga, qué sabor. ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? ¿Esta noche siempre con quién? Para el Sabor a Cumbia. ¿De quién? Hermanos Carreras. ¡De caricia! Siempre cariciados de corazón. Vamos a darle bonito. Esta noche. Vamos a bailar. ¿Dónde son los Ura? Para el Antio Ángeles Bravo siempre caricia de corazón. Los niños de la 16, ¿cómo dicen? Mucho el tiempo ha transcurrido. Esta noche siempre de corazón. Toda la gente del sonido maraca. Ahora sí, chupón, compadre. Todos los chupón romanes. El famoso Pumba y el famoso Curva. Esa noche nos acompaña siempre cariciados de corazón. Para el lucho y la hermosa Zanet. El Pumba es su gran amor, la famosa Chivis. ¿Habas, papadre? ¡A tiro! Vamos a bailar, caballecen. Que nuestros sueños se han venido. ¡Cumplecia y elegancia! Llegaron las producciones esta noche. Siempre contigo. Ya nos acompaña la famosa Jolis y toda la hermosa Lau. La gente de la zona sur, cariciera de corazón. Porque somos como Don Pite. Caricieros de puritita coraza. Amor sobroso, caricieros, famoso ramo de la zona sur. Toda la banda se muere, caricieros de coraza. Se llama Regresa, te necesito. ¡Escúchala! Y esta es... Siempre caricia de corazón. La goza Ferrer. ¿Pero con qué? Con esta. Para la famosa, sexy, sonidera, huica de Tomás y allí. Ya nos acompaña el escuadrón de la 99. Y ganarle al pedir los famosos luchinenes. ¡Venga el sabor! ¡Escúchala! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Se abraza la cumbia! ¡Vamos a bailar como dice! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡De nuevo, me loco, padre! Se llama Regresa, te necesito. Esta noche siempre de corazón la banda de las 16. Toda la banda de Zacatelco, Tlaxcala, el famoso Pofo y Miki. Para mi canal, el Kiko, el John, el Perico, el Godzilla. El famoso Peluso, Chicharrón, el Campo, Selvota. Hermosa Leti, Daniel, toda la banda de Zacatelco. ¡Ajá! 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 Este tema dedicado para el pequeño, de mi compadre Sonido Maracas. Te quiero ver. Para su pequeñino, un saludo súper especial. Para el papá, su pandera, sonido cibernético. Siempre contigo, sonido caricia de corazón. Hoy te digo, vamos a bailar para Saned y su gran amor, el Betito. Cariciaros de corazón a la señora. ¡Ajá! No creo que nuestros sueños se han terminado. Este tema dedicado para el famoso Paul Fierro. Gracias. Y su gran amor, 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 amor. Erick Sibonero, siempre caricia de corazón. Ya nos acompaña Oli y Santana. ¡Vamos! Toda mi banda de San Andrés Cholula, siempre contigo. ¡Y sé! ¡Y sé! Para los inseparables peluches de guerra. El compadre hippie y el famoso Churro. Hoy en su cumpleaños. En rojo, los compadres del sabor. Y el carnal El Pedrito. Banda cariciada de corazón, Yesi Torres, Mari Blas. ¡Sipre contigo! El Pechuga, su gran amor, Santi. Y esta es... ¿La qué? La bolsa Ferrer. Pero con orquesta. Ya está. Vamos a bailar. ¡Échalo, me cachete! ¡Venga el sabor! Erick Sibonero, Sandy Galicia. Ya nos acompaña la famosa Tucita y Adri. ¡Échale tres cumbiazos de coraza! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabrazo, sabrazo! Ya nos acompañan las hermanas Ava. Esta noche para Fanny Nayeli. Siempre caricia de corazón, San Francisco, Totim y Huacán. Para el pilotito Junior, RDC de Chonaca. Mis morros del alto, la banda pilotera. Siempre para siempre contigo. ¡Cantaricio! El tiempo atrás. Ya estoy sudando la gota gorda, ingeniero. El día que tú te has visto. Vamos a bailar para mi comadre, la famosa Lupiú. Allá dejé la chingela. El mundo, todo, todo. Para la marras manía, mi canela, el bolas que lo dejaron charmeando allá del mercado. Esta noche, nos vamos a ir a chingar unos pambacitos. Pronto veré. Mi canela es la masa, Pilly. Todos los duquinenes. Los primos vices. ¡Venga la cumbia! Nuestros sueños se han terminado. ¡Vale, bonitos! Échate las tres, bichos, bosquitos. ¡Órale! ¡Véngase a comer! No hagamos de nuestro mundo desesperado. No hagamos que... No hay lo que ha pasado. No puede ser esto así. Tenemos tiempo de... Para Erick Sibonero. Puntemos nuestras manos ahora y para siempre. Con una pausa, papi. Para Pechugas. A Tres López. Sí, señor. Toda la banda sonridera que nos escucha. Y bien la transmisión. Esta es... Sí, señor, esta noche. Para González Ferrer. Para Erick Sibonero. Que orquesta. Toda la bandota ya presente. Cuatro es bolas. Desde ya, boludo. Se va. Hasta ahí el tema. Davidas y caballeros, señor. Nos vamos rápidamente. Ah, otra rola. Sí, señor. Claro que sí, Davidas y caballeros. ¿Por qué? ¿Por qué son así, digo? Bueno, continuamos, avanzamos esta noche. Dice, esta es tu cumbia. Bueno, pues continuamos, avanzamos esta noche. Dice, amor cariciero. Rambo, zona azul. Dice, para su gran amor, linda panterita. Esta noche. Bueno, el aplauso para mi compadre. Sonido caricia, ingeniero. Ah, está sudando. Ya que lo tengo yo cerquita, ingeniero. Está sudando, mi compadre. Está sudando, ingeniero. Está sudando hasta de la espalda. ¿Cómo ven, ingeniero? ¿Cómo ven ese show? Ustedes coméntenos cómo ven este show, este programa. Arrancamos y le da usted la patada al Chivis. La patada de la suelta al Chivis, al Lalo Castillo o al Duende. Usted escoja. Ah, chinga. Este, pues mi compadre, este, ¿quién, quién, quién? A los cuatro. Al Barbón, al Barbón, al que vino de Barbón hoy. ¿No va a jugar el palero, mi compadrito? ¿O qué pedo? Dice que no sabe. No, entonces. No va a ser ese de Khan, entonces. Ese es el de Khan de aquí del programa. El canal 16 de Atlixco, Puebla. El canal 16 de Atlixco, Puebla. El sabor sonidero. Nos estamos uniendo, uniendo fuerzas para que este ambiente sonidero siga adelante. Porque recuerden que el ambiente sonidero es nuestro. El ambiente sonidero es nuestro y es una tradición, es nuestra. Hay que cuidarla. Pues seguimos con ellos. Adelante con mi compadre, el mosco del sabor. Y aquí agarrando el celular con los saludos, mi compadre. Sonido, caricia. Ahorita. Ah, no, regresa mi compadre. Échale, compadre, échale. Ahorita regresamos, sí, señor. De aquí nos vamos. A la cámara número uno, sí, señor. Con México de mil sabores, sí, señor. Después de ese tema, claro que sí, para toda la gente bonita esta noche. No, 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 no. Su amor, teo. Vamos a echarnos un temita. Me chingo la mitad. Y mi compadre, Caricia, se la chinga toda. Sí, señor, esta noche. Dice, con clase y elegancia llegó a Producciones Boricua. Siempre caricieras y le mostro el sabor. Gracias, compadre. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a tocar esta bella melodía de parte de mi compadre, Sonido Caricia, Producciones, ahora qué producciones traes, compadre. Discos, discos qué, discos carrera. Vaya, ya era, ya era hora, esta noche. El tema bonito esta noche para ustedes, sí, señor, se llama y se titula La Plegaria, al estilo y el sabor esta noche de la música chunguita para ustedes hoy. Viene con sabor esta noche. Vamos a bailar. Juan David Paredes, mi compadre, Sonido Max. Ya llegó mi compadre, Rey Moreno, mi cuñao, toda la marrasmanía, Paulita Maya, esta noche. Paulita Maya, toda la banda que hay más ya presente. La 20 de noviembre. Viene Pazanet y su amor Rogelio. Dice para Kevin, como quien la dichota mayor. Amén. Dice para mi vida. Ya llegó la bichota mayor, la famosa bichota. Solo rencor. Y la gente dice que no va a quedar. Qué bonito tema esta noche. Ah, ya llegó mi amor. Si tus padres dicen que no valgo nada. Mi pochín. Ah, hoy no hubo partido. A veces piensas que soy vagabundo. Kevin la bichota. Mi compadre Caricia. Aquí está. Una oración. Rezando estoy. Escúchenme. Vamos a darle bonito como dice. Escúchenme. Escúchenme. Este tema sabroso para dedicárselo a Jonathan Carrera y en el cielo, mi carnal. La famosa Rilla Panzona sonido caricia de corazón. Para sonido, sonido tropical paquini. Que nos acompañan siempre con su caricia. Y aunque hable caricia. Mi carnal, el famoso rey de la pistola y de la lija. El famoso Mister Jazz. Sabroso, sabroso. Me loco. Escúchala. Qué sabor de trompetas. Se llama mi plegaria. Nos reportamos siempre con clase. La gente de producciones de Vicua. Cariciaros de corazón. Venga la trompeta. Caricio. Sabroso, sabroso. Para el sabor cariciado, rapo de la zona azul. Su gran amor, la linda panterita, cariciado de corazón. A Zanet. Y su gran amor, Rogelio. Los mejores tacos de la colonia 6 de junio. Chávez Rebeldez, Pond. Erick Sibonero. Ya nos acompaña mi carnal. Y la C. Te dice que no tengo nada. ¿Cómo dice? Ani Ramírez nos acompaña. Mi carnal, Pedro Daniel. Su gran amor, Janet. El famoso rojo, los compadres del sabor, San Gregorio Azumpa. A veces piensas que soy guapo. Para Don Ramiro Carrera, mi jefecito. Y todos sus caballitos dorados. Venga que sabor. Agoniza ya se va. El sexy sonidero, el famoso wicca de Tomás y la hermosa. Y el rey de mix. Todo el escuadrón de la 99 allá en Granjas de San Isidro. Antidiablos forever, el famoso güero de Istuyunga. Vengo, vengo. Para el Santana, la hermosa Oli, caricieros de corazón. San José del Rincón, organización Rebeldez Pons. Agoniza ya se va para la pequeña Michelle. El Santana Betito Junior. La familia Santana. Allí en San Andrés. Ya se va. Esca payaso siempre con la ardilla. ¡Que baile el Chapulí! ¡Qué bonito tema para mi canal El Halo, Barrio de Jesús y toda la banda que nos acompaña! Ahí viene mi compadre Chuchito Gallego. ¿Ya tenemos fondo musical, ingeniero? ¿Ya tenemos fondo musical? No, no la vamos a armar de DJ, compadre. Te lo juro, ¿eh? ¡Vale! ¡Ahí está! Bueno, pues, ahora nos vamos del otro lado. Te lo paso. Te lo paso. Pese a meter tu micrófono, compadre. Unos súper temazos con mi compadre. Unos súper temazos con mis compadres. El ardilla de Panzona. Mi compadre Rodri, el Inge Rodri. Mi compadre, el mosco del sabor. Ya nos volvimos más que a mi caso, compadre. ¿A dónde nos vamos, compadre? Al holandés. Allá nos vemos, en el holandés. En punto de las 7, allá nos vemos. Y nos llevamos a comer de Caricia. Al holandés, a comer de caricia. Mañana nos vemos. Vamos con mis amigos de México de Mil Sabores. Aquí están. ¡Gracias! 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 Oye, temazos que se aventaron nuestros amigos Caricia y el Mosquito del Sabor. Buenas rolas. La verdad es que estamos bien contentos de estar haciendo esta emisión. Y bueno, esta sección que hemos estado practicando un par de ocasiones más, pues es una sección que ha estado gustando mucho a la gente que ha tenido la oportunidad de checarla aquí en Noche Sonidera. Nos encontramos con nuestros amigos de México de Mil Sabores. Mi compadre, el Chef Juan, el Chefcito, como dirían en Ratatouille. ¿Qué tal? Saludos a toda la banda. Aquí andamos. Juanito, ¿cómo estás? Bienvenido. Oye, hasta mandaste hacer una barra y todo. ¿Qué onda? Hay que ser profesionales, amigos. Ya sabes. Hay presupuesto, compadre. Ojalá. Oye, pues aquí vamos a estar haciendo alguna coctelería y demás, lo que se nos vaya dando. ¿Por qué viene México de Mil Sabores? Bueno, los jueves normalmente hacemos bailes en algunos bares y ellos son de la gente que nos ha dicho las cuentas. Pues los bailongos. Juanito, ¿cómo ves el movimiento sonidero? ¿Te gusta? ¿Eres seguidor? Pues ya sabes, siempre hay ese sabor que le ponemos en el sonidero. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, lo has visto. Con la fluencia que hemos tenido últimamente, con los eventos que hemos lanzado. La verdad es que la gente se va muy contenta. Quieren más, siempre piden más. Pero bueno, desgraciadamente también tenemos un horario, tenemos que cumplirlo. Bueno, por nosotros fuera, tendríamos toda la noche sonidero. Así es, pues bueno, están aquí. Y el famosísimo Kevin, que ya mucha gente lo está buscando. Un aplauso. ¡Vaya! La estrella es el Kevin. La estrella es el Kevin. Se vende solo, se vende solo. La verdad es que no hay más. Kevin, cuéntanos tu experiencia. Buenas experiencias. Quitamos un poquito lo de la barra para que se vea Kevin, para que brille. Que brille, Kevin. Haz lo tuyo. Bueno, pues primeramente, buenas noches a todos. Pues ya andamos aquí otra vez, aquí apoyando al equipo. Loqueando, mostrando un poco de lo que hacemos, de lo que manejamos en nuestro bar. Y los invitamos a que nos visiten. Nos encontramos en la calle de Hidalgo. No, no, no. Ya saben, primero la marca, amigo. Primero. Y pues nosotros somos integrantes del grupo de ahí. Como ya sabes. No le digas. Como es, pegado. Pegadito. Bueno, pues ahorita les vamos a hacer una presentación de una de las coctelerías que manejamos más o menos. Para que igual se pongan locos como la vez pasada. No, porque luego nos echan la culpa de que los ponemos bien briagos. Perdón, amigos. Y de ese lado, mi estimado Juanito, primera vez que viene con nosotros. Sí, Jenny, es la primera vez que nos acompaña. Pero bueno, vamos a incursionarla en este tipo de eventos. Vamos a preparar alguna coctelería de la que se hace en México de Mil Sabores. Y les comentamos, a las primeras 10 personas que lleguen hoy, hoy martes 31 de mayo, mi Juanito. Sí, les vamos a dar una cortesía. A lo mejor una bebida de las que estamos presentando. Ok. Solamente hay una dinámica. Nos presentan ahí un screenshot de que nos están viendo y que están siguiendo la página de Noche Sonidera. Noche Sonidera y aparte del Canal 16, ¿no? Y pues México de Mil Sabores ya estamos ahí. Claro, ya estamos de pasadita, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, ¿saben? Hoy a las 10 primeras personas, nada más que es una por mesa, no van a llegar 10 juntos. Sí, sí, sí. Ya pierde la casa. Claro, no, no, no. Sí, y este, les vamos a regalar una, bueno, les vamos. Les van a dar una cortesía a nuestros amigos de ahí. No, también van a comprar, no más te digo. Ah, caray, caray. El canal va a cobrar. Pues bueno, Juanito, ¿qué vamos a hacer hoy? Veo que tienes azúcar. Azúcar. Sí. Tenemos azúcar, tenemos ahí algunas cosillas. Es el sabor que ya sabe Kevin, ponerle a todo. ¿Qué va a haber, Juanito? ¿Qué vamos a hacer? Mira, hoy les va a presentar Kevin un carajillo. ¿Un carajillo? Tenemos una nueva bebida que es el carajillo, es muy tradicional. Entonces, lo preparamos a nuestro estilo. Espero a la gente le guste. Afortunadamente ha tenido muy buena afluencia. Oye, se ha puesto de moda el carajillo, ¿no? En los restaurantes. Sí, básicamente la gente te lo pide. Por lo mismo, el sabor, la combinación del cafecito. Entonces, tiene muy buena afluencia. Antes era como que más para las chicas, pero creo que se ha hecho más. Se ha estandarizado. Fíjate que se ha estandarizado. Ah, qué bonita palabra, se ha estandarizado. Claro, porque pues nada más las chicas lo piden. Básicamente, de todo tipo de personas llega y, ¿sabes qué? Quiere un carajillo. No lo teníamos, pero pues dada la exigencia del cliente, pues habrá que hacerlo. Bien, ¿quién lo va a hacer? ¿Este Jenny o la bichota mayor? La bichota mayor, vamos a darle. Pues mi Kevin, échanos cumbia de fondo, compadre. Ya sabes que... Ya se tiene porra aquí el Kevin. ¿Sabes qué? Le encanta mener el shaker. Entonces, le fascina, le encanta. A ver, bueno, ¿qué va haciendo aquí? Mira, Kevin va a poner un poco de hielo en el shaker. Sale, este... Esta bebida lleva un poco de café expreso, para ser más exactos. Lleva un licor, que es un licor de hierbas, un licor 43. Ese es el café, ¿no? Así es el café. Ahí promocionando el canal, con su tacita. Hola aquí, Kevin, para que vea la gente que hay presupuesto. Clarísimo, mandamos hacer nada más dos mil. Dos mil nada más para empezar, ¿no? Para arrancar, compadre. Ahora sí, viene el licor 43, ¿no? Exactamente, es un licor de hierbas. A ver, huele lo que hay. Muy aromático. Huele así de rico como yo. ¿Te echas un caballito? No echamos un cruzadito de 43. Sí, sí, sí. Ah, pero ya se acabó, compadre. No, ahí tenemos otro. Ya trae las golpeas a medio baile. Saca el otro, saca el otro. Ah, pero espérate, Kevin. Nos vamos a echar un cruzadito. Sí, para que agarre. ¡No! Tendría que ser de por sí, de por sí, tendría que ser esto, así. Oye, todas las veces que grabamos esta sección, algo ha salido mal. En serio, que no sé qué te pasa, ¿eh? Ya tiene café, ¿verdad? Y ya no hay más café. Mira, que le haga Juanito lo que tú y yo nos echamos nuestro cruzadito. Sí, claro, mejor, porque tú como que veo que te pones nervioso, mi Lalo. Entonces, no creo que sea prudente que sigas haciendo esto. A ver, tú en el grandote, Kevin. Y yo chiquito. Oigan, pues a toda la gente que nos está acompañando, gracias. Vayan al México de Mil Sabores, hoy diez cortesías. Es que mira, se mueve. ¿Ya viste? Porque ya lo mojaste. Salud, mi Kevin. Intimidades no, por favor. Fondo. Fondo, mi Kevin. Salud a toda la gente que nos está viendo este brindis en nombre de todos nuestros amigos de Noche Sonidera, porque estamos en nuestro primer programa. ¿Algún mensaje este? No, no, no. Nada, nada. Ah, ya está mojó los labios, la bichona. Ya está, tengo calor, compadre. Mira, ve qué diferencia de que la hace, de que lo haga Kevin, de que lo haga, Juan. Se mueve. ¿Estás nervioso, mi hermano? Ahora sí, apuesta. Por ahí, Jenny, ponle el micrófono a Juanito para que pueda hablar. Sí, pues, bueno, ya tenemos lo que acabas de regar, amigo. Desgraciadamente, pues, te lo voy a apurar. Pero bueno, este, tenemos un poquito de dulce, que es el jarabe, ¿vale? Entonces, yo creo que Kevin, él es el indicado. Para el shaker, ¿no? Oye, pero como el público lo pide, que sea al frente de la barra, porque esto es lo que sí, ¿no? Por favor. Es un poco, es una demanda, ¿no? Básicamente. ¿Se puede, amigo? ¿Se puede o no se puede, Kevin? Siempre se va a poder con Kevin. A verle cómo llegar. Exactamente. Porque tú has dicho que de un cliente nunca te has enamorado, ¿no? No, y no me voy a enamorar nunca. ¿Ya está, compadre? Ya está, listo. Dale, pues, adelante a mí, Kevin. Vamos, esta parte es primordial en la preparación del carajillo, amigo. Ya sabes qué le gusta a Kevin, hay producción. Ahí le va. ¿Tienes algo ahí de música para bailar? Está lista. ¿Y ahora sí se va a encuerar? Sale. No, todavía estamos en el horario de niños, ¿verdad? Sí, sí, no, todavía hay peques, todavía hay peques. Sale, Kevin, eso. Hasta el suelo, Kevin, como tú sabes. Es como Alejandra Guzmán, ¿no? Cuando va saliendo aquí. Sí. Ya mi compadre Caricia se está apuntando, mi compadre. Yo veo que allá el Chimis ya está emocionando. Ya está sacando el billete, mi compadre Caricia. Ya la barra latina está en el suelo. Eso, eso, Kevin. Oye, dáselo. Pero yo creo que con poquito ya estaba, ¿no? Sí, pues, es ambicioso el niño. Ahora sí, compadre, la va a echar en la... Oye, ya tiré acá, pero, ¿se sirven este tipo de copa por qué, Juanito? Básicamente porque es una bebida corta, no es muy, muy laboriosa y no tiene muchos ingredientes. Por eso es que se sirven una copa así. Además, la presentación es muy importante. Ok. ¿Y quién va a ser el indicado, amigo? Pues, ¿a quién echamos? A Rodri. Vente, mi caricia. Vamos a... Para que conozcas más a... A Kevin. A Kevin. Es más, se lo va a dar en la boquita. Oye, ¿qué van a decir todos tus fans, Rodri? Vente, vente, compadre. Ya viste cómo entra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy buenas noches. Todo un hombre. Pásale, compadre, pásale acá, sin miedo, acércate. Kevin, por favor, ¿cómo se le presenta al cliente la rueda? Te traigo la magia aquí, que va a ser el efecto de la embriagación. Lo estás conquistando con todo, Kevin. Rodri, adelante. ¿Todo bien? Pues, ahorita todavía todo bien. Espérense, ahorita, a ver que le tomemos... ¿Cómo se llama? Un carajillo. ¿Carajillo? Ah, carajillo, sí. Oye, ¿se puede tomar de fondo o es así besito? Claro, claro, sin problema, nada más que no respondemos. A ver, compadre, si todavía ni damos con todo, mira... No, ya, compadre, síguele, si no te cortamos la inspiración. ¿Está bueno? Muy bueno, eh, se los garantizo. Es más, ni sabe alcohol, ¿sí le echaron? Sí, sí. No, 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 amigo. ¿Qué tal tiene de mano este? Es que esa vida es engañosa, amigo. Entonces, tómatela y verás después. Pues, muy bueno, eh, a toda la gente que pueda asistir. ¿Dónde queda ubicado el...? Ya sabes, ya lo sabe la gente, pero lo recordamos. Vamos a venir a Hidalgo 503, Colonia Centro. Ahí estamos para lo que gusten y manden. Síguele, compadre, porque vamos a ir el otro para ti, Solito. Sí, sí, sí. No, no te lo tomes de golpe, porque te vayas a... Te vayas a... Te voy a hacer daño, amigo. Oye, compadre, préstame una scotch bride, ¿no?, para limpiar aquí. Porque ahí se... Producción. Bueno, seguimos ahorita en lo que... Ese fue el carajillo, Juanito. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Jenny? Claro, mira, vamos a... Jenny se va a encargar de presentarnos una bebida muy típica, clásica, que tenemos de coctelería muy, 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 muy vendida dentro del bar. Sí. Es una margarita de Jamaica. Ok. Sale. Entonces, ya empezó Jenny un poquito con el hielo, ¿vale? Pero no ha hablado Jenny, Juanito, porque se presenta... Es que no habla, se pone nervioso. De edad, de edad. Es de poco a poquito, poco a poquito. Se tiene que ir soltando. Bien, pues bueno. Hielo en la licuadora. Perfecto. ¿Eso qué es, amigo? Este es un licor de naranja. No lo vayas a romper. No lo vayas a romper. Porque ya tenemos experiencias, pero... Licor de naranja. Le ponemos una onza, aproximadamente. A ver, ¿la ayudamos, amigo? Sí, ayúdale, porque... Necesitamos un hombre. No, ya, 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 se puede todo, ¿no? No creas que no. Qué rebeldes. Te digo. Mira, con esta no se puede hacer. Claro, claro. Ayúdanos, Kevin. Kevin, en lugar de estar... Esta no tenemos la magia de la televisión en vivo, amigo. Ya sabes. Esa es una onza. Claro. A ver, tenemos un poco de tequila. Inge, por ahí les encargo mi licuadora, por favor. Sí, amigo, no te preocupes. Es la que le regaló. Esta no la vamos a tirar. Mister Jack le regaló esta a su mamá para que le hiciera de comer. El día de las mamás, ¿no? El día de las jefas. Tequilita, compadre. Perfecto. Ahí sí tenemos dos onzas. Está correcto. Ay, no más. Ponle un poquito más, porque quien se la tome va a saber que... Híjole. No va a perder ya. Eso. Es poquito. A ver, es un poquito atrevida la mía. Entonces, te formas un poquito de jarabe natural para darle ese... Toquecillo dulce. Ok. Y este, perfecto. Y ya ocupamos lo que es... ¿Esencia de horchata? No es esencia, es un jarabe de Jamaica. Ah, de Jamaica. No, es horchata. No, ser horchata hoy no se da, pero bueno. Es la Jamaica, la estelar de esta bebida. Bien. Entonces, ahora sí, no vamos a tener a Kevin que la chequee. No. Pero este se menea solito. Este se menea solo, dice Jenny. Ya con la licuadora. Oye, me siento así como los programas de mañana, ¿no? Que están haciendo cocina. Y se escucha la licuadora bien fuerte. Nada más que la producción nos ponga un poquito de luz, porque... Oye, ¿y luz, compadre? No, 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 espérame. Ya desconectaron la extensión. Bueno, bueno, esta es la magia de la televisión en vivo. Un poquito más. Ahí está. No. No la desconectes, amigo. No funciona. Van a tirar toda la escenografía. Que el tiempo en la tele es caro, amigos. Si hay luz, porque está prendido esto, ¿no? Sí, claro. A ver. No sé qué haya aquí. Pues bueno, amigos, ahí... ¡Ay! ¡Ay! Era una sorpresita, guardada. ¡Ay, me espantaste, estúpida! Listo es lo que vas. Oye, ¿a poco tu mamá no estaba cocinando cuando eras niño y te caía mal? Así que estabas... Sí, era molesto, amigo. De la sopa diario. Esta bebida va a escarchar con un poquito de azúcar. ¿Qué? Sale. Entonces... Haz tu magia. A ver si escucha el burbuje. ¿Quién va a ser el indicado, amigo? Pónselo, pónselo todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Ahí va, todo, todo. ¿Quién sigue bien el musco? Por ahí les mandé... Traenos el otro traste, ¿por qué? Lalito, por ahí te mandé mi copa para que me la llenes, por va. Siempre que le damos topperware nunca lo regresan. Pásale, mosquito, aquí a la barra. Con Kevin, tú ya lo conoces bien. En la bichota. Sí, ya, ya, ya. Ya tuvieron su encuentro. No, amoroso, no, amoroso, porque no voy a ver afectados. Amigo. Jenny, ya sabes, páseselo a Kevin, porque eres el que hace contacto con los clientes. El indicado. ¿Qué le vas a decir a este cliente en esta ocasión? También te traigo esta bebida. No para que te enamores. Ni para que te encules. Si no, para que te empedes. Eso no, eso no. Va a venir la Lupi Exadita. A ver, pues, Mosco, por favor. Pásale más a Kevin. Amigos, para que te veas. Adelante de Kevin para que te veas. Dale, fondo. Fondo, fondo. Es para que lo disfrute, amigo. Poco a poquito. Que nos diga. ¿Esta bebida como que es como para las 12 del día? Pues, es algo refrescante, sí. Básicamente, es un coctelito que básicamente se sirve siempre en reuniones de tardecita. Mientras te estás comiendo, ¿con qué se puede acompañar? Para comer a la gente, para chismear, dicen. A ver, ¿qué tal, compadre? No, está muy bueno, sí. Compíralo, mi compadre. Max, Mosco, Mosquito. ¿Qué pasa? Si hace ocho días no decías nada, amigo. Exacto. Le gusta más la leche de burro, exactamente. Bien, entonces ya sáquese, sáquese, Mosco. Ahorita vamos para allá. Nada más me devuelves la copa, porfa. Oye, Juanito, platícanos, ya para ir cerrando el bloque aquí de la coctelería, ¿qué va a haber en México de mis sabores estos días? ¿Están cambiando el menú? ¿Hay una página nueva también? ¿El nombre cambió un poquito? Sí, cambió un poquito. Básicamente tenemos una nueva imagen. Sabes que en este ambiente es renovar o morir. Sí, sí, sí. Entonces estamos en transición de cambio de imagen, de carta, de muchas cosas dentro del establecimiento. Y pues invitamos a la gente básicamente que nos vaya a visitar. Tenemos las cortesías, con todo gusto se las vamos a proporcionar. Nos presentan una screenshot. Y si bronca, les damos. Obvio, es una por mesa, no se vayan a abrazar, por favor. Por favor, son medio canales. Exacto. Y pues bueno, los esperamos. Tenemos música en vivo jueves, viernes, sábado y domingo. Estamos dándoles más entrada. El jueves vamos a tener a unos amigos que son sonideros, no se lo conozcan. Pero bueno, esperemos que... Estén pendientes ahí de las redes. Claro, claro, estén pendientes porque ahí nos estamos comunicando con ustedes. Cualquier situación, cualquier cosita, estamos en la página de Facebook, México de Mil Sabores. Órale. Tenemos próximamente la página también, la vamos a promocionar ahí, página de internet. Facebook, Instagram y TikTok para que salga Kevin. Ah, bien. Pues gracias a México de Mil Sabores. La verdad que siempre pasándola bien, cotorreando. Kevin, te queremos mucho. Jenny, gracias por acompañarnos. Vino Fer, pero no cabíamos los cinco. Problemas técnicos, amigo. No cabíamos aquí los cinco. Así que vamos a hacer... No llenaba el cuadro, pero bueno. Vamos a comprar más cámaras para que salgamos todos. Sí, para que salgan todos completos. Pues vamos con los siguientes invitados. Gracias a todos en el primer programa de noche, Sonidera. Regresamos. . . ¡Cumbia! 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 Cumbia de la celda su cumbia 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 pero pues el afecto también ese no se cumple ¿Algún tip que le pudieras dar ahora que tú eres papá ¿Qué cosas crees tú que podrías como subsanar con tus hijos dedicándote a lo mismo? Lamentablemente es que es la misma historia se está escribiendo la misma historia no puedes la única forma que pudieras tú sanar o tapar esa ausencia es que hubiera un doble tuyo en serio, no hay otra forma no puedes estar en una tocada que el Sancho Jardín sin flores no puedes estar en una tocada y a la misma vez estar viendo una película con tus hijos eso o sea es pero lo hace uno, yo creo que ahorita yo ya que soy padre de familia ahorita que ya soy grande y todo eso ya entiendes a tu jefe bueno ya mi papá lo veo más en la casa y que a veces porque ahora yo me voy a mis tocadas ahora es lo mismo pero ya veo el esfuerzo que él hizo porque ya lo estoy viviendo yo lo entiendes ahora ya lo entiendo y yo sé que a lo mejor algún día pues a lo mejor mis hijos que no los veo o cosas así lo van a llegar a entender así es eso es lo mismo en mi historia pues bueno saludos a todos los que son sonideros y papás que nos están viendo sabemos de qué se trata todo este show de hecho estas aguas tienen que ver un poco con ser papá mi estimado Vic sí exactamente eso es lo que pensaste para enseñar a tus hijos a emprender a hacer algo aparte de estudiar y demás sí pues es que mira te voy a ser sincero o sea lo que se gana en Estados Unidos pues no digo que México esté mal pero o sea es diferente o sea en la economía no la vas a comparar verdad entonces pero algo que sí yo agradezco es siempre tener ese espíritu de salir adelante porque yo siempre he dicho si se puede me aferro y yo siempre lo voy a decir yo agradezco mucho a Estados Unidos agradezco mucho a la gente de allá agradezco al país pero yo quiero México yo aquí me quedo ya como dicen la canción aquí me entierran y pues aquí le voy a luchar hasta que me canse así decía José Alfredo Jiménez sí definitivo o sea aquí tenemos tenemos mucha riqueza y podemos hacerlo nada más que esas son las ganas de querer hacerlo y yo en este caso pues le estoy heredando algo a los niños es una microempresa no es una es una forma de ganarse la vida honestamente ¿ya las probaron muchachos? yo ya y adelante acá decían no y decían pruébele no a ver agárren una tú mosquito por favor a ver agárren tú compadre adelante adelante tú este chivis ¿de qué sabor? ¿esta de qué sabor es compadrito? ese es de mango el cremoso mango el cremoso mango no se vale canibalismo no ahí tenemos este una combinación de este jamaica con guayaba sangre de virgen compadre esa receta me la regalaron de guerrero unos 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 doctores por cierto ahí en el hospital este me dijo mira hace esta agua este y yo pues tomo tomo la este es tamarindo tamarindo pero además poquita azúcar porque como te dedicas al tema de la salud pues también esa onda bueno vamos al tema yo como soy hipertenso yo me ahora sí que me descubrieron en la hipertensión entonces yo dije pues una alternativa para mejorar mi alimentación ¿no? entonces uno de esos es cambiar este todo lo que es este el refresco el refresco a pues el agua natural ¿no? pues vamos al último bloque muchachos esta es Noche Sonidera regresamos para despedirnos gracias mi Vic ahorita regresamos un gustazo volvemos ¡Gracias! 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 Ah, caray, pues vamos a escuchar un musical Allá, el Mosco del Sabor Y el Inge Rodri, ya están allá en la cabina ¿Listos, muchachos? Aquí ya están viendo a Juan David Paredes Cinto, porque me regañaron muchas veces Yo pensé que era Cincho Juan David Paredes Cinto, ingeniero Entonces, bueno, vamos a escuchar un par de canciones con ellos Y regresamos a cerrar el bloque Aquí ya con el último invitado que está aquí con nosotros, Padrino Y pues a dar los últimos saludos Así es, así es, ingeniero Echar el sabor al sabor, compa Ok, sí Bueno, pues vamos a, caballeros Vamos a iniciar, claro que sí, con todos ustedes En este bonito programa Nos vamos rápidamente con el tema, porque bueno, pues el tiempo El tiempo apremia y queremos que ustedes se diviertan allá en casita Sí, señor Para todos ustedes hoy Este bonito tema musical dedicado en especial para toda la gente bonita que nos acompaña Vamos a bailar algo Algo sabroso, señor Algo de antaño El tema que llevo por título para ustedes hoy El tema de Lucerito para ustedes hoy Escucha bonito Empieza sabroso para ustedes esta noche Vamos a bailar esta noche Canal 16 Canal 16 Suena bonito Viene Balcombo Balcomba Víctor Maracas Que lo está esperando Perla Perla escondido A ver Lucerito También lo está esperando la bichota Allá abajo Esta noche México De mil amores Sí, señor De mil sabores Es que de acá no se ve Ya lo den cerveza, dice Vieron esta noche, dice Ya venimos, ya llegamos Contigo nos reportamos Organización Reventes El famoso Chávez Siempre con la silla panzona para ustedes Contemplando el panorama Saludos para Alexa El chapurín de sabor Supongo que es mi compadre gallegos Que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Mi compadre caricia Si sigues con la temblorina No se te quita Esta noche Amistad Ronis Cumbia 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 La hermosa Chimis La hermosa Chimis Esta noche Lorenza Canalizo Viene para Tiger La motocaricera La motocaricera Viene para Exil Bonero Cariciado de corazón esta noche Don Ramiro Carrera Y sus caballitos topados Esta noche Viene con sabor Amistad Romis Para el santa La hermosa Oli Caneciero de corazón esta noche Chévere que chévere Mi compadre caricia Amistad Romis Amistad Romis Suena bonito El famoso San José de Rincón Organización Reventes El famoso Chetos Viene para el Tiger Y la motocaricera La gente de Santoro Eduardo Reyes Viene para Solis Amistad Romis Mi compadre Tornado El barro Caifanes Toda la veinte de noviembre Ahí está Palcurri Mi compadre Sí señor La gente de San Diego Acapulco Los dejamos Mi compadre Caricia Una noche me quedé Contemplando el panorama Ahí está mi compadre Mosco Dale bonito Se llama Lucerito Este tema es sabroso Para la famosa Lorena Ya nos acompaña Cariciera de corazón Todos los famosos Chocos romanes Esta noche En la banda De las seis de junio Allí en Puebla Capital Dice Lo dice Este tema Para Rogelio Su gran amor Y la banda ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así se llama Llega de antaño Disco Recuerdo Para sonido tornado Siempre amistar roles De puritito corazón Que bailen Mi compadre Chapulín El famoso Danny Daniel Toda la gente De San Francisco Tondimigua Calvi Ganar el famoso Cuido La hermosa Xochitl La que lo manda Por el quehacer Ajá Ajá ¿Cómo dice? Cucucuña Ya nos acompañan Las mejores aguas De mi carnal El Maracas Siempre de corazón Sonido más Sonido Mr. Jazz Vamos a darle bonito Siempre caricielos de corazón Este tema es sabroso Para la gente Desfamoso Danny Daniel Ya nos acompañan La hermosa Naye Siempre con el hija Rodríguez de corazón Las hermanas Daba para el pequeño Ala Para el pequeño Esa Esta noche Para mi hermosa Mitzi cariciela De corazón Dice Vamos a bailar Ya venimos Ya llegamos La mugre 5 de mayo Siempre representamos El famoso Chiricuazo Mi canal El perico El cachorro El famoso Gabilón El Joker El Sky Ahí te va otro cachito El mosquito Échale otro cachito Mosquito Vamos a bailar Que se abra suena En la tierra Se llama Lucerito Para México De mil sabores Esta noche De corazón En la tierra Hay un abrazo Vamos a bailar Para mi carnal Maquito Todos los malosos De la terpa Siempre contigo Para saludos Para la licenciada Alma Marcel Rico Entonces me transformé En paloma mensajera Este tema Dedicado para el pequeño Gaciel La voz joven La voz joven de sonido De sonido maracas La voz joven de mi compadre Mister Jazz Que bailen todas Me parecía Esa noche para el pequeño De sonido de sonido maracas Como un altar gigantesco Con mil velas encendidas Para el pequeño David Échale tres cumbiazos de corazón Como dice Dani, Daniel y Leti Los competes plus Dani, Daniel y Leti Todos los competes plus Para sonidos santos Gerardo Carbarín Llegó mi compadre Charpes Igualito al Calicia El Rodrigo de San Pancho Mare Paquito Malosas De Tlatelpa Oye sonido caricia Que mereces una corona Por esa voz tan querrona Te voy a invitar por eso A la animación Siempre que me viene A reportar la banda De sonido tornado Este tema Saludos para ETSA De parte de David Sí señor Vamos a bailar ¿Cómo dice? Échale bonito Que sabor Se llama Lucerito Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que baile chivis Que baile con el valero Échale chivis Vamos a bailar Que sabrosura En la tierra Sámosle Con el santo Con tu lucerito Que sabor Con los encantos En la tierra Allá muy lejos Se escucha tu llanto Échale sabor Mi mosquito Chévere Que chévere Que chévere Ese tema sabroso Dedicado para toda la banda sonidera En Atlixco Puebla Bienvenidos el día de hoy A las noches sonidera Al ritmo y al sabor Para el sabor sonidero Mi compadre Chuchito Gallegos Sabroso Orgullo mexicano Los mugrosos 5 de mayo Una gran familia mexicana 27 street Chiricuazo El famoso cachorro Mi canal El perico El casper Y el snyder El macán Hasta chispitufo Y el spy Sabroso Como dice para mi canal Vamos a apoyo El spy Y el mugre 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 Más mugre Esa noche que baile Chapulín La banda de cuernavaca Caricieros de corazón Con tus tres cumbiazos Ya se va Cucucumbia Acábala mosquita Acábala Sí señor Esta noche dice Fatal impacto sonidero La mosca El imperio colombiano Saludos desde Cuernavaca Caricieros de corazón Esta noche Tres cumbiazos Cumbia 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 Ahí está Más tres Esta noche Sahor Saludos hasta Lomas Surba Bola va muy alto Viene para el peluche Esta noche Rames Urgentes Puebla Capital Toda la marrazonía Mi compadre Bola El enano Sí señor El bola y el enano Viene para Yasmín Pérez Leti Salud De Cidre Rodrí Juro Caricieros de corazón Cuatro de junio Puebla Capital Con tu 40 aniversario De sonido Flama Flama Cumiambera Lo dice el jefe Maya Sabor El jefe Maya Amistad Romes Qué bonito tema esta noche Viene con la voz de Ardilla Dada en la de El Atlético Pérez Plus Porque has perdido Tu raro Encantos en la tierra Allá muy lejos Es suerte Con tu cerito Porque has perdido Tu raro Encantos en la tierra Allá muy lejos Es suerte Y que suena de maravilla Porque has perdido Ya se va Bueno pues nos vamos Nos vamos Hasta la próxima Señor Nos vamos Gracias Nos vamos Gracias Toda la gente Estuvo con nosotros Gracias Lalo Un aplauso Un aplauso Compadre Para Que hay Felicia Y el mosco Háganse más para acá Compadre Se ven ahí en el fondo Ahí están Ahí están Un aplauso Oye Ahora sí Compadre Gracias por acompañarnos También de padrino Bienvenido Bueno pues muchas gracias Por habernos invitado Hoy cuando oí Paredes sonido más Ya saben que Siempre estoy con ustedes Y lo que ustedes digan Vamos Compadre Tú que has visto Todo el movimiento sonidero Durante tanto tiempo Sigue creciendo Sigue teniendo nuevos elementos Para ti Como Ya está creciendo Mucho más que antes Bastante Bastante ¿Cómo te sientes También estar acá Con nosotros Haciendo un programa O el intento Mejor dicho No sé De un programa Dedicado a la música sonidera Yo siento contento Porque Ya me había estancado Mucho tiempo también Ya estaba ansioso De venirle por si Ya ¿Cómo no? Y ya Chucho me dio otra vez La oportunidad De volver a hacer El rolita del recuerdo Pues ahí estamos Los lunes Los lunes A las nueve de la noche Bien Pues a toda la gente Que nos estuvo acompañando Durante esta edición Del primer programa De De Noche Sonidera Mi Chucho Muchas gracias Así es Muchas gracias A todos Dios Me los bendiga siempre Ya se van las chicas De México De Mil Sabores Ya se va La bichota mayor El jueves Allá nos vemos Allá nos vemos Ya se va La bichota mayor Bichota mayor El Kevin Bichota Al Chivis Que lo ven así Con peluca No se las pusimos Él las encontró aquí El baile del pescadito Kevin Y solita se las puso Solita te la pusiste Chivis Le gustó la peluca Y la barba Así al Chivis Que le dejes el número Al Max Sobre todo eso Oye compadre Estas aguas Donde se consiguen Teléfono Si tenemos un reventón Tú puedes llevarlas Sí Las podemos llevar De hecho Como dicen Lo que incluye aquí Es para las fiestas Como hoy en día Se maneja lo que es La mesa de los dulces También manejamos Las aguas locas También También manejamos Exactamente También les podemos agregar Incluso se las vamos a llevar Al México de Mil Sabores Para que haga intento De bebidas Con las aguas La verdad es que están Muy 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 Bien preparadas ¿Dónde te contactamos Con las aguas? Ahí en el Facebook Tenemos sonido Víctor Maracas O a mi ¿Cómo dicen? Facebook personal Víctor Maracas Sí Ahí estamos Ahí está Pues gracias compadre Rodri Presentaciones Este fin de semana Por ahí Presta el micro ¿No Chucho? El que quieras Este Sí Bueno Perdón Mosquito Te estoy dando la espalda A ver Sente para acá Ahí está Nos vemos Este próximo jueves Arrancamos labores Allá en San Antonio Cacalotepec Allá nos vamos a estar presentando El 3 Y el No Perdón 2 Y 3 De junio Sí Perdón Ya se me estoy Ya se va la onda compadre 2 y 3 de junio Nos vemos en San Antonio Cacalotepec Jueves y viernes El sábado Nealtican Y Domingo Arenas No falten El día domingo Nos vamos a Puebla Capital También Ah no perdón Guadalupe Scott La Tlaxcala Nos vemos Y el día Lunes 6 Nos vemos En la colonia 6 De junio Adelante de San Aparicio Esas son las presentaciones De este fin de semana Nos esperamos Contacto Este página oficial Para que La página oficial De los hermanos Carreras Sonido Caricia Hermanos Carrera El grupo de seguidores Los seguidores De Sonido Caricia Perfil personal Rodrigo Carrera Sonido Caricia Y el número De celular Dos cuarenta y cuatro Ciento veinte Cincuenta y uno Cuarenta y ocho Ahí nomás El OnlyFans también ¿Tú Mosquito Presentación Este fin compadre? Bueno pues este fin de semana Aparte del Mercado Benito Juárez En Bolonia Valle Sur El sábado El sábado Ahí nos vemos en la Valle Sur Sí Mañana compadre Mañana nos vemos también Claro que sí En el holandés Ya se te va la onda compadre En el holandés Chucho Ya nos vemos El jueves Chucho ¿Dónde? El jueves México de El jueves en México De mil sabores Allá nos vemos El viernes nos vemos en La finca de San Pablo Los viernes Todos los viernes Este Lalo Están invitados Todos los viernes Tenemos un espacio también ahí En la finca de San Pablo Saludos a toda la gente Toda la que están ahí Chíquense ahí las redes sociales Del sabor sonidero Porque todo lo que están diciendo Y por si no le agarraron Ahí se publica Compadre más gracias Gracias Mosco Gracias este Rodri Este Mister Jazz Oye compadre antes que nos vayamos Dime dime Que cierre él formalmente Lo que habíamos dicho ¿No? De la quinceañera Con eso queríamos cerrar El primer regalo Que vamos a tener No que ya nos vamos Ya se quiere escapar El primer regalo Que vamos a hacer A la gente seguidora De Noche Sonidera Vamos a hacer un regalo Así una tocada sonidera A una chica de quince años Que cumpla quince años Que cumpla quince años Vamos a hacer un sorteo No sé cómo Cómo lo vayan a manejar ustedes Ya no me avisan Yo voy a poner el sonido No sé quién Quién me acompañe De ustedes Ahí armamos Eso no te preocupes Ah pues Bueno ¿En qué te late como en julio? ¿Lo hacemos? Pues un mes de programa Pues sí Julio Que cumpla quince años Antes de que entren a la escuela Que tengan sus quince años en julio Que nos manden un inbox Al sabor sonidero Y vamos a hacer una rifa Ahí les late O aquí al canal dieciséis O al canal dieciséis Vamos a juntar los papelitos Y vamos a aquí a hacer ¿A qué te gustan las primeras diez Y de ahí agarras al azar ¿O cómo? Pues ya lo veremos Dinámica No se pierdan De que ocho días El próximo martes El programa va a estar también de agasajo Nos acompaña el señor Ramiro Carrera Sonido El carro C Los caballitos Acá el jefe de nuestro caricia Que anda por acá atrás De los hermanos Carrera Pues saludos a todos Gracias por acompañarnos Muchas muchas gracias A el Buki Mi carnal que anda por ahí Carnal muchas gracias Por todo tu esfuerzo Tu esmero A Pili también Que están aquí desde hace un rato Nachito Gracias por todo amigos A la gente de México De mil sabores A todos ustedes amigos A tal la gente Que nos sigue a través De este espacio Esta primera edición De verdad muchas gracias De corazón Que Dios los bendiga Nos vemos la siguiente semana Nos vemos hasta la próxima Noche solidera Jorge Gómez Saludos Que hacemos Canal 16 El canal del valle de Atlixco Canal 16 El canal del valle de Atlixco Saludos Que Dios los bendiga Los gritos Que nos lleve